Innovar es una palabra que requiere mucho desafío y todos los años, específicamente este evento. Aquí a 5 años, ¿cómo viene Innovar 2022? La verdad, un poco justamente como decía Blanca, lo denominamos Innovar para que sea un auto desafiante también para nosotros, entendiendo que en cada edición tenemos que repensar para ver qué cosas nuevas ofrecer o qué mejorar de lo que ya ofrecimos. La verdad que hoy a 7 años, nosotros como Unión de Empresas Aropecuarias tenemos 7 años de vida. Innovar tiene 5 años, a raíz de los 2 años de la pandemia que no pudimos hacer el evento, pero hoy un poco pensando en lo que éramos, a lo que somos hoy, la verdad que estamos muy contentos porque también estamos viendo que las empresas también van apostando al evento, entendiendo que el espacio que se formó a través de Innovar sea un lugar de interacción entre las empresas, fabricantes de maquinarias, de insumos, prestadores de servicios y poder tener ese contacto con el productor para de ahí generar o no algún negocio. La verdad que estamos muy contentos. Perdón, la tecnología hoy en día marca un nuevo paradigma en todos los sectores, específicamente en el mundo. Y si se piensa que el campo queda atrás hoy nosotros, ¿ustedes cómo lo ven? La verdad un poco te diría que el campo, yo mi pensamiento es que el campo nunca va a quedar atrás porque la verdad que si nos ponemos a pensar en el día a día a nivel mundial, la gente necesita del campo porque el alimento no cae del cielo, ¿verdad? El alimento sale de la tierra, del trabajo, del sudor, del productor y evidentemente que justamente lo que decíamos, ¿verdad? Que hay que producir en forma sustentable. Entendemos que existe una gran preocupación de la contaminación, de efectos CO2, de miles de cosas que le ponen traba a la producción, pero ahí está el gran desafío que tenemos que ver, cómo congeniar entre la producción de alimentos, tratando de ser lo menos contaminante posible o entender que tenemos que trabajar en forma sustentable, o sea, producir, explotar nuestros recursos en forma sustentable sin contaminar, que es el desafío. Y la única forma de hacer eso es a través de la tecnología, a través de la investigación, a través de nuevas herramientas que nos puedan ayudar a ver cómo hacer para producir más en forma sustentable. La verdad que un poco es un tema que hoy la guerra creó una desestabilización, también te podría decir a nivel general de fabricantes, de productores, una incertidumbre de qué va a pasar, pero en cierta manera nosotros no vamos a definir ni decidir qué va a pasar. O sea, sabemos que somos un país en el cual nuestro Producto Interno Bruto, o digamos la generación que tenemos como país, es la producción de alimentos. Llámese para la guerra o lo que suceda, tenemos que tratar nosotros como Paraguay, ver la forma de cómo producir mejor, porque el mundo va a necesitar alimentos, y lo que tenemos nosotros es la tierra para producir los alimentos. La forma de cómo hacer, justo lo decíamos antes, es tratar de agarrar las nuevas tecnologías producidas en forma sustentable para poder generar los alimentos. Sí, tengo entendido, Rengundo, que existe hoy algún tipo de problema de logística, por ejemplo, para llegar a los productos destinos. Sí, la verdad que todo, y nosotros como país prácticamente sin salir al mar, es más complicada todavía la logística, y más todavía también cuando se suman grandes sequías que bajan el nivel de los ríos, que no lo dejan navegables, nos complica aún más, y tenemos que, vamos a decir que, trabajar y ingeniarnos de cómo acomodarnos para hacer frente a eso. Por supuesto que la logística para traernos los productos hacia Paraguay o para quitar los productos a Paraguay con toda esta situación de la guerra se complicó bastante, pero esto en algún momento tiene que acomodarse. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y la forma de cómo mantenernos hasta que esto se acomode. Y la forma de mantenernos es trabajar unidos el sector privado, el sector público, el sector productivo, el gobierno. La única manera es trabajar juntos. ¿Verdad? Porque hay un lema que decía, bueno, no la acaba, no recuerdo, pero la única manera de ir a trabajar juntos. Sí, y a innovar este año propone fuerzas para todos los expositores en general, ¿verdad? Así es. Bueno, justamente como nosotros lo pusimos, ahora movemos el campo. Movemos el campo, entiéndase, todo el contexto. Empresas, productores, fabricantes, servicios, gobierno, todo. ¿Algo más que quieras agradecer? No, nada, agradecerles por acompañarnos en el lanzamiento, a través de ustedes, que podamos llegar un poco a todos los productores, en el cual los siguen, y esperarles en la edición que les garantizo va a ser algo bueno. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.